Como he visto hoy el partido, no ha sido el mejor ni siquiera. La verdad es que no ha sido el mejor partido, es verdad, pero bueno, hay que seguir trabajando, hay que seguir trabajando, hay que seguir trabajando, hay que continuar en ganar, hay que acabar con las oportunidades y hay que ir en la casa. El partido es muy difícil para ti cuando sales, ¿no? Porque quedarse con 10, que estabas ahí arriba, ¿qué problema? No, difícil, porque bueno, salgo dos puntos arriba, pero justamente la primera jugada más arriba, después de Antonio, y ya el planteamiento cambia totalmente porque, bueno, el equipo también se echa un poco de patrón, normal, y es difícil defender, trabajar para ayudar al equipo y al final, pues, el juego es un trabajo relevante. ¿Qué explicación tiene la mala racha del equipo, 3-2-5, cuando estaba tan cerca, el juego? Sí, la verdad es que ya no tiene mucha explicación porque íbamos bien, y bueno, tenemos una jornada que no estamos sacando más adelante, y como te digo, se van acabando las oportunidades, esperamos que la semana que viene, pues, quedamos, creo que hay una victoria que hay que hacer que haya ascenso, porque la verdad que se está tratando mucho. La última ya, ¿se ve peligrar un poco el ascenso o hay nervios? No, yo creo que nervios no, el equipo confía en todos nosotros, los compañeros, y entre todos juntos lo vamos a lograr, esperemos que tienes una buena casa, que lo vamos a lograr. Nadie bien, como veo que esté el canal, y hasta la próxima. Gracias. Por favor. Bueno, pues la palabra también...